Gracias Aldo, felicitaciones Marina, muchísimas gracias a Marcelo Padelín, nuestro representante chaqueño del Instituto Nacional de Teatro, Gabriela, Franco. Voy a felicitar en especial a Marina Aguirre, Franco Ezequiel Areva, los directores generales del festival, estamos hablando del grupo de Teatro Independiente Folio, a Lara, a Arami, a Joaquín, a Cristian, a Gerardo, a Alejandro, Elías y Flora. Los menciono porque tienen nombres propios y porque la persistencia de dos fenómenos importantes venimos a celebrar hoy en el Chaco, parafraseando, vamos que venimos. ¿Cuál es esa persistencia? Por un lado, la vigencia extraordinaria de la cultura independiente, todo el Chaco, pero particularmente la forja resistencia, por eso celebramos el 30 de agosto del Día de la Cultura Independiente, es que un 30 de agosto de 1938 nació el Ateneo Cultural del Chaco y fue la forja de muchos sueños. Es más, allí nació que resistencia tenía que ser la ciudad de las esculturas. Eso está muy presente, muy vigente. Pululan grupos marcadamente jóvenes, en otro lugar no se consiguen, que están transformando las artes en clave de hibridaje. Esto que vimos, además, hoy cuál es el límite de las artes escénicas. Eso por un lado. Lo otro que venimos a celebrar es que existen políticas públicas, desde la cultura pública, desde la educación pública, que no te invitan a ver de vez en cuando algo que tenemos que colocar como si fuera un recipiente más la escuela pública. Nosotros estamos seguros, convencidos, que no es lo mismo plantear el diálogo entre una experiencia como vamos que venimos, que hay que pensarla. ¿Qué significa vamos que venimos? Es una invitación a tomar la historia por vos mismo, por vos misma. Estoy seguro que esta experiencia, que aparte nació hace 14 años, que nació originalmente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recorrió países como Brasil, Chile y Uruguay, invito a que googleen y vean cómo estas experiencias han sido transformadoras, tiene como protagonistas a las adolescencias en clave de diversidad cultural, lingüística, étnica y de género. Por eso es muy, muy importante que nosotros digamos, Casa del Médico, Centro Cultural Ítalo Argentino y en la Fábrica Cultural de Puerto Tirol. Fíjense la diversidad de lugares, elencos teatrales de Resistencia, San Bernardo, Villa Ángela, una experiencia del 18 al 20, ¿verdad? Del 18 al 21, que va a convivir con la Bienal de Teatro del Norte Grande que se hace del 17 al 21 en siete localidades del Chaco, mientras estamos realizando para 15.000 adolescentes de escuelas secundarias, el teatro hace escuelas en nueve localidades, utilizando el enorme y riquísimo corredor de las salas de teatro independiente, que son importantes pero no agotan toda la experiencia, porque por si eso fuese poco, hay más de 30 grupos de teatro independiente marcadamente jóvenes que están no solamente interpretando obras, sino produciéndolas, eso me parece que es lo que hay que celebrar, nosotros invitamos especialmente desde el sistema educativo, como bien decía Aldo, y desde el Instituto de Cultura, a que los adolescentes, que no son el futuro sino el presente, vean en el tablado artístico las posibilidades de la vida. Siempre digo esto, máscara en griego significa persona, o persona en griego significa máscara, pero no en el sinónimo de careta, sino que llevamos varias posibilidades potenciales de personajes, y no es necesario que seamos uno solo, todo el tiempo estamos eligiendo qué personaje querramos ser, pero subrayo, esto es política pública, el mercado no lo hace, a nosotros nos interesan las infancias libres y las adolescencias libres, desde ahí, desde el corazón y la mente, estamos propiciando, vamos que venimos. Muchas gracias. Aplausos